Realista como Galdós, fúnebre a los señor de las moscas Que voy con dos, ya no necesito más colegas Que tus problemas me comen la polla Siniestro lo golla, ya vendrán las nuevas épocas Me viene la tos cada dos por tres Cupido se equivocó, repetidas veces Demasiado peso sobre mis jóvenes pies Ya no sé en qué creer, ya no creo en nadie Si la vida son dos días yo me encargaré de que caigan en viernes Viaja al centro de mi mente como Verne Allá donde el hombre es un lobo para el hombre Os pierde la ansia de poder como a Madve De cada diez problemas nueve son de amor Y el uno restante al final acaba siéndolo El paso del tiempo al final se me hizo eterno Mataría por ver quien me llora el día de mi entierro En mi cráneo hay una guerra logística Pasan las horas, los ojos se me irritan El hombre ignora, la masa agoniza Una muerte, una tragedia, mil una estadística Que mi rutina trata de intentar salir de mi rutina Por ello sé que viviré siempre metido en ella La depresión acabó devorando la alegría La soledad acabó siendo compañía Tengo tanto que contar que no me entrato en un tema Suelto toda la verdad como una carta suicida Como un hombre casi muerto la última vez que suspira Sin miedo al que dirán, pues será su última cena Me ha escrito una maqueta en aviones, buses, trenes Tengo a mis cuatro fieles y un puñado de ilusiones Sal y diles que vas a echarle dos cojones A mil pulsaciones, miedo, crees que ellos no tienen A punto de estallar y sentirme estoy nervando Antes de darme cuenta ya estoy echando a correr Llego a un sitio apartado, pego a lo que tenga mano No quería salir por patas, lo siento por lo de ayer Ahora que estoy más tranquilo, vamos a hablarlo todo Que aunque parezca que no, para todo hay solución Y si no la hay, no te has esforzado y punto Así que deja de llorar, coño, y ponte a hacer algo Escoge tus batallas, piensa antes de disparar Pues si peleas por todo, vas a acabar sin fuerzas Sacando pros y contras, eliges las que luchar Nada se deja a medias, acaba lo que se empieza El último y pa' que lias y llevamos dos horas Cuando quieras darte cuentas, tiro daños por la borda La cubierta está inundada y tienes el viento en contra Así que endereza el rumbo y llevarás el viento en popa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!